¡Mmm! ¡Se ve bien! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Es perfecto! ¿Sabes qué voy a hacer con esto? No, no lo sé. ¡Ya regresamos con tu programa favorito! Sí podemos. Quiero ser una ama de casa con alguien que no quiera co... Soy soltera y quiero estar de fiesta. Quiero a alguien que no quiera ser mi amiga y que me ame como soy. Puede ser la persona con la que pierda mi celibán. Lo que me excita es un hombre enorme, totalmente bajo mi control. Estoy abierto a conocer a una chica gótica, una monja, si es que las monjas tienen citas. Todo en 90 días, solteros otra vez. Nueva temporada. Jueves a las 9. 1, 2, 3, 4... Celebra cada historia con los juguetes de Warner en tu cajita feliz. Nueva Megadibu Smoke Barbecue. Solo para campeones. Está casi de helada. Tremendo. Mega Smoke Barbecue. El resto es puro humo. Mostaza. Hamburguesas Argentinas. Todo bien, pero el pelo largo no te da calor. ¡No! ¡No! Disfruta con quien quieras esta promo. Elegí dos por 1.800 pesos. Burger King. Está para pico. Si hay onda, hay un pico. Pico de emoción. Pico, pico de sabor. Pico. Con pico dulce. Hay diversión. Pico dulce. Disfruta de todo lo que se prepara en casa. Como TAM, que se prepara todos los días, como más le gusta a tu familia. Con todo el sabor a fruta y en 16 riquísimas variedades. TAM, preparemos el futuro todos los días. TAM, preparemos el futuro todos los días. TAM, preparemos el futuro. TAM, preparemos el futuro. ¡No! ¿Nos tenemos los pasos? Necesito las zapatillas de mi nieto como nuevas. Y las necesito ahora. ¡Aspérate un inútil! ¡Menos mal que tengo! ¡École! ¡Es increíble! Quedaron perfectas. Y en menos de 5 minutos. École. El primer pega zapatillas. École. El secreto del zapatero. Hay dolores que no sabemos de dónde vienen. Te duele el cuello y decís, ¿de dónde? ¡Oh! No, me tiró. No puedo más. Vamos en bondi. Los famosos no viajan en bondi. Bueno, los famosos tampoco empujan auto. Bueno, pero tampoco sos tan famoso. Dale, metele, metele. No. No puedo más los brazos, Julieta. A veces no sabemos de dónde vienen los dolores. Lo que sí sabemos es con qué se van. Anaflex Plus alivia rápidamente los dolores de todos los días. Si te duele, Anaflex. Ya pasaron las vacaciones. Agarrá velocidad para empezar el año. Pedí Telecentro 300 megas por tan solo 3.299 pesos final por mes. Y arrancá con la mejor internet que va a la velocidad que necesitas. Llama al 6380-0000. Telecentro. Conectando con vos. El lugar favorito de tu casa. Renóvalo en Fravega y Fravega.com. Aprovechá hasta 40% de descuento. Ofertas en hasta 6 cuotas sin interés. Y envío en 24 horas. Fravega. Cerca tuyo. Siempre. Te invitamos a la Kermes Carrefour. Una alegría fin de mes. Hasta el martes. 12 cuotas sin interés en todos los Smart TV. Marcas seleccionadas de pequeños electrodomésticos. 70% de descuento en la segunda unidad de vasos, copas y jarras de vidrio. Combinado como quieras. Además, aprovechá descuentos en productos seleccionados de indumentaria. Compra también en Carrefour.com.ar. Radio Disney Vivo vuelve para vos. El 23 de junio en el Movistar Arena. Carlos Rivera. Tiago P. Z. K. Mía. La Mosca. Conseguí tus entradas en www.movistararena.com.ar y en la boletería del estadio. Aprovechá con tarjeta Santander American Express en 3 cuotas sin interés hasta el 23 de junio. Radio Disney Vivo. Mucho más que un concierto. Conoce Reuse, el líder en tecnología reacondicionada y Openbox. Tenemos las mejores marcas y alternativas de productos reacondicionados y Openbox. Con sello de garantía. Todos funcionando a un 100%. Sin diferencias con un equipo nuevo. Solo que hasta 40% más barato que uno nuevo. Recicla, Reutiliza, Reuse. Y tú, ¿qué esperas para tener lo último en tecnología? Papel, boligoma, papel. Y como pega, papel con papel. Boligoma. Papel, boligoma, papel. Y como pega, papel con papel. Volvemos al cole. Volvemos al ritmo de boligoma. Papel con papel. Cubo 7. ¿Puedes armarlo? Desafío. 7 piezas, 7 formas, 7 colores. Espacio y formas para combinar. ¿Podrás armar el cubo? Ser el primero en conseguirlo. Competir. El desafío es... Cubo 7. Para todas las edades. Este Ditois. Sigamos festejando la tercera con el nuevo álbum de figuritas oficial Panini Fútbol Argentino 2023. Todos los equipos y todas las estrellas de la Liga del Campeón. Y una sección especial con figuritas de la selección argentina. Sigamos celebrando. Sigamos coleccionando. Es otro golazo Panini. ¡Continuamos con tu programa favorito! ¡Tú puedes, Río! ¡Canta fuerte! ¡Así! ¡La! ¡La! Ok, ya casi lo tienes. Pero a ver si puedes cantar aún más fuerte. ¡Túrri! ¡Mogui! No sé si puedo hacerlo. ¡Claro que puedes! Imagina que estoy muy lejos. Y quieres que alcance a escucharte. ¡Hola, Kiri! ¡Así, Río! ¡Ya lo hiciste mejor! Ah, ese no fui yo. ¡Oh!